Soy Mariela Herrera, soy profesora y docente investigadora en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Soy directora del proyecto Ciudadanías, Travestis y Trans. Se trata de un proyecto voluntariado, universitario, que tiene como objetivo principal integrar personas que son distintos actores institucionales, estudiantes, docentes, graduados y personas travestis y trans de toda la provincia. Bueno, mi nombre es Gonzalo, soy estudiante de trabajo social, ya estoy haciendo mi tesis y soy también militante LGBT. Me autodefino como una marica militante y bueno, estamos acá en el tercer encuentro del voluntariado de Ciudadanías, Travestis y Trans, que es un grupo de personas que está compuesto por lesbianas, maricas y héteros en fuga. Hemos construido un espacio de complicidad para poder pensar y pensarnos. Mi nombre es Francesca, tengo 19 años y nada, soy de Concordia y me enteré de este voluntariado por Gonzalo y me interesó muchísimo participar en esto, porque desde siempre, desde el comienzo de la transición, que es un poco dificultoso, comencé la lucha diaria. Si bien tenemos en el país una ley, desde el año 2012, una ley de identidad de género, es la efectuación real de esa ley, el acceso a derechos, vivienda, educación, ciudadanía plena, no solo un nombre en el documento de identidad, eso es muy importante, lo del nombre, de que las personas realmente sean nombradas, como es su autopercepción y su deseo, pero no termina ahí. Veíamos que había un faltante y ese faltante, ¿por qué lo veíamos? Porque había ya alumnos de esta facultad que estaban trabajando en forma voluntaria, pero no formalizados en un proyecto con estas personas. La posibilidad de poder encontrarme con un otro y con una otra desde lo humano, sin importar si tengo o no conocimiento de lo que es la transexualidad, el transgenerismo, el transvestismo, el movimiento LGBT, sino poder alojar al otro y a la otra desde lo humano, es como lo esencial, y me parece que la universidad en eso tiene una gran deuda. Y bueno, tratar de construir algo que es muy difícil hacerlo sola, que es muy desgastante, pero gracias a estos encuentros se une la fuerza, el amor, las ganas de un mundo mejor, respetuoso y tolerante, y es mucho más fácil tratar de conseguir ese objetivo. Nosotros tomamos esas inquietudes de ese grupo de estudiantes y realizamos este proyecto, que fue aprobado y puesto en práctica durante todo el año 2017. En realidad se habla más que antes, pero sigue siendo un tema complicado. Complicado para las personas que no tienen conocimiento o temor, porque en realidad si uno tiene voluntad, se puede tratar sencillamente, conocer sobre todo a la persona, al ser humano, sin prejuicios antes de eso, porque cuando vos idealizas algo o proyectas tu propio temor en la otra persona, ya la estás juzgando, ya estás induciendo en el pensamiento o en el accionar. En estos años que he militado, sobre todo desde lo académico, desde la formación, que cuando íbamos al interior o a espacios acá a dar talleres, hablábamos por ejemplo de la discriminación hacia las personas LGBT en la escuela. Y también había una madre que levantaba la mano y decía, sí, pero yo tengo un niño con cierta discapacidad y tampoco puedo lograr que se incluya. Y levantaba la mano otra mujer y decía, sí, pero yo como mujer en mi espacio laboral... Entonces estábamos empezando a ver que en realidad éramos la mayoría quienes habíamos sido víctimas de violencia y de exclusión y que en realidad muchas veces fuimos nosotros y nosotras mismas quienes defendimos un cuerpo que no nos pertenecía, una sexualidad que no nos pertenecía, una clase que no nos pertenece. Entonces poder encontrarnos desde ahí y pensar ya no la inclusión de personas LGBT, sino espacios no excluyentes en todas sus dimensiones, era lo más potente y lo más poderoso. Entonces entrar en la universidad que se presume siempre heterosexual y blanca y hablar con las travestis no en otro lado sino acá y construir conocimiento colectivo ya es una gran apuesta de transformación y es inédito y es una construcción muy potente. Bueno, planteamos una primera instancia en torno a derechos, tomamos violencia institucional, la segunda instancia fue de experiencias con la presencia de una docente de Buenos Aires y la última instancia con la presencia de iconoclasistas que trabajaron el tema de ciudadanías y sobre todo la incidencia en el cuerpo con esta idea que es de las grandes militantes travestis, de Loana y de la propia Susi Shock de que el cuerpo monstruoso también tiene derecho a ser, digamos que ser un monstruo puede ser una forma de ser y que en todo caso otros sean lo normal. No hay monstruosidad que nos pueda hacer pasibles de la violencia, las violencias tienen que ser erradicadas y cualquier persona que habite legítimamente el espacio, en este caso en la universidad, tiene que quedarse, creemos que se quede y tiene que poder estar con su capacidad y su experiencia de habitar el mundo. Todos y todas tenemos capacidad de habitar el mundo y esas formas de habitarlo tienen que ser garantizadas. La lucha es ardua, es complicada y hay que estar unidos, sobre todo unidos, porque si uno quiere hacerlo individual a una lucha que es colectiva o tratar de solucionar los problemas de todos, también descuida el bienestar personal y dificulta también ese mismo desarrollo dentro de la causa. Y por eso siempre hay que estar en equilibrio, en armonía, empatizando con la otra persona y respetando sobre todo. Y bueno, tratando de que si no entendés o no lo respetás, o sea, si no lo entendés o en todo caso no compartís esa idea, respetarla porque ante todo a pesar de un género o sobre todo de una genitalidad, es un ser humano y una persona. Como cualquier otra, como vos o como yo. Este proyecto encuentra ahí una expresión con distintas instancias que tienen que ver mucho con, como te decía, con los temas que esta facultad siempre ha abordado. Los temas de acceso a derechos, los temas de políticas públicas. Pero a la vez con esta particularidad, con esta sensibilidad travesti que nosotros también quisimos llevar adelante en la jornada de cierre, que sería la forma en que nosotros cerramos este proyecto y que aparte tuvo la coronación en la habilitación de un baño sin género en la facultad. Aquí lo que veo en el voluntariado también es que al conocer otras chicas trans, la realidad es distinta. Conocí nuevas perspectivas, realidades sociales. Estamos acá, bueno, encontrándonos nuevamente, sobre todo porque hemos entendido una premisa, que es que la universidad tiende a pensar y hablar de los sujetos y las sujetas, sino con los sujetos y las sujetas. Así que la primera transformación que queríamos lograr era poder hablar, entrar en un diálogo entre saberes y entre corporalidades y sexualidades y devenires con las personas hablando en primera persona para después construir conocimientos colectivos. Bueno, a mí, en lo personal, me deja una riqueza enorme, primero por haber conocido a todas estas personas, todas estas trayectorias de vida. Hemos ya difundido el proyecto en muchas instancias y siempre con la mejor recepción. En lo personal también ha enriquecido mucho el vínculo entre los que formamos parte del proyecto dentro de la facultad y también el proyecto ha promovido la realización de piezas comunicacionales para que esto, de alguna manera, se difunda, se replique, se haga una y otra vez en distintas instituciones. Hemos sido ya invitados para hablar del baño sin género en otras unidades académicas y, bueno, creo que ha sido muy fructífero. Pensamos que ahora estamos encarando para el año que viene un proyecto sobre infancias trans y un proyecto de investigación sobre el cuerpo otra vez. Así que nos quedan todas esas tareas por delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!